¿Qué es el código de buenas prácticas científicas? Pues todos los que hayáis hecho recientemente un trámite a través de la oficina de investigación responsable, pues ya conoceréis un poco más y también vamos a hablar de él y de su relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, antes de nada, para los que no me conozcáis, bueno, yo soy Alberto Pastor, actualmente dirijo la oficina de investigación responsable, pero estuve muchos años trabajando en el servicio de experimentación animal de la Universidad Miguel Hernández. Yo soy de formación veterinario y, bueno, aparte soy secretario del Comité de Ética e Integridad en la investigación de la UMH, lo que antes era el órgano evaluador de proyectos. Y soy vocal también en el Comité Ético de la Investigación con Medicamentos del Hospital General de Alicante y que a su vez es el Comité de Isabial, que sabéis que es el Instituto de Investigación Biomédica del cual la Universidad Miguel Hernández forma parte. Bien, pues comenzamos con el código de buenas prácticas y lo primero pues sería definir un poco qué es. Bueno, pues es una serie de indicaciones que pretenden, bueno, pues por un lado intentar mejorar la calidad de la ciencia desde aspectos no puramente metodológicos, que eso por supuesto está claro que los investigadores son los que más saben, y a la vez prevenir problemas de integridad. Ha sido actualizado recientemente por el Comité de Ética de la Universidad, efectivamente hace un poco más de medio año, pero fijaros la primera versión data de 2011, es decir, que hemos tardado casi 10 años en hacer esto. A partir de ahora, y ese ha sido un nuevo objetivo del Comité, que si además os fijáis, ha cambiado el nombre y ha incluido el término de integridad en su denominación, porque, bueno, pues nos parece importante avanzar en este aspecto y además, bueno, pues nos hemos comprometido a revisar este código anualmente. Hay una responsabilidad de difusión y adhesión de este código que, bueno, que antes ya la tenía el órgano avalador de proyectos, pero la verdad es que no fuimos demasiado exitosos y, bueno, pues estamos ahora realizando distintas acciones para mejorar la difusión. Bien, y aquí una pequeña cita de un investigador que se llama Joel Hildebrand, un químico que vivió en el siglo pasado, que decía algo así que me ha gustado bastante, dice, no voy a discutir el método científico, sino los métodos de los científicos. Nosotros procedemos con sentido común e ingenio, no hay reglas, son los principios de integridad y objetividad, con un rechazo completo a cualquier tipo de autoridad excepto la de los hechos. Entonces me ha gustado por resaltar estos dos aspectos, el aspecto de la objetividad y el aspecto de la integridad. Es importante en todo el código y en toda esta nueva etapa los conceptos de investigación e innovación responsable que veréis a menudo en las redes sociales y demás con el hashtag RRI, que son las siglas en inglés. ¿Cómo define la Unión Europea la investigación e innovación responsable y son los conceptos, las áreas de acción que hemos adoptado a la universidad? Bueno, pues por un lado el compromiso público y la participación ciudadana, es decir, la ciencia debe diseñarse con y para las personas, es decir, lo ideal es que desde el inicio de la investigación se tenga en cuenta los problemas de los ciudadanos, incluso que se cuente con su participación a la hora de, bueno, pues buscar nuevos campos de actuación. El acceso abierto también sabéis que es, bueno, pues una iniciativa europea que es constante en todas las convocatorias de financiación y demás. Sabéis que es, bueno, pues al final consiste en eliminar barreras para acceder a la ciencia y además permite mejorar la reproducibilidad. Además está demostrado también que aumenta el número de citaciones de los artículos que están en acceso abierto y, bueno, ya sé que la crítica es que cuesta dinero, ¿vale? Pero, bueno, siempre que sea posible se debe intentar buscar, publicar en acceso abierto. Luego otro eje transversal es la igualdad de género y aquí hemos añadido sexo porque tenemos estudios muy biológicos en los que no siempre es posible considerar el género y me voy a un extremo, por ejemplo, en el caso de los animales, pero la igualdad de sexo género tenemos que entenderla, bueno, pues como un requisito transversal a toda nuestra investigación, tanto en la composición de los equipos en la medida que sea posible como en el estudio, como una variable más para ver si realmente hay diferencias entre géneros o sexos. Y además ampliamos este área de acción a otros colectivos y así veréis luego en el índice como esto también lo tenemos en cuenta. El objetivo final es, bueno, pues que en la universidad lógicamente no haya discriminación de ningún tipo por ningún tipo de condición. Luego está la ética, la integridad. Si os fijáis, cuando hablamos del término de responsabilidad de la investigación es un término mucho más amplio que el que podemos asociar en un primer momento, que puede ser la ética o la integridad, pero lo cierto es que, bueno, pues es uno de los pilares también y sin ética e integridad no vamos a tener una investigación de excelencia. Luego está la educación científica, que tiene mucho que ver con el retorno que hace la ciencia a la sociedad y este retorno puede ser de manera formal a través de los programas docentes de la universidad, pero también informal. Y cada día es más importante, bueno, pues todas las actividades de divulgación, de información, información informal que se hacen desde las universidades. Y por último el eje de la gobernanza y es que, bueno, todas estas acciones que van a promover o que intentan promover el cambio, pues lógicamente deben estar realizadas de manera transversal y, bueno, pues por la dirección de los centros y coordinar acciones específicas para que esto llegue a un puerto. Bien, luego me voy a relacionarlo con los valores de la UMH. Si os habéis leído alguna vez la memoria de responsabilidad social que publica la universidad, que es una publicación bianual, hay un apartado sobre ética e integridad que se hablan de los valores de la UMH. Fijaros que me voy a centrar en el segundo, que es la responsabilidad social y la sostenibilidad económica, ambiental y social. Bueno, ahí en una frase se dicen muchas cosas, pero este objetivo entronca directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, ¿vale? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas son 17 objetivos que se pueden, a su vez, estructurar en estos tres ejes, como tenéis en el diagrama económico, social y ambiental. Hay una estrategia transversal de la UMH desarrollada desde el Vicerrectorado de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a todos los niveles. Y pongo aquí otros porque, lógicamente, como es transversal, pues al final implica a muchos otros Vicerrectorados, como puede ser el de Investigación, en nuestro caso, el de Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, Transferencia, el de Estudios, es decir, al final, puesto que se busca que tenga una integración y una utilidad común, ¿vale?, para toda la comunidad universitaria, pues, lógicamente implica, pues, a muchos Vicerrectorados. Bien, tenemos una ficha explicativa sobre qué son los UDES en la universidad y, bueno, la he puesto aquí, por si no lo conocéis. La Agenda 2030 es un acuerdo integral, multidimensional, en estos tres ejes que hemos hablado. Lo firmaron los Estados Miembros de Naciones Unidas y requiere el compromiso y participación activa de, como veis ahí en primer lugar, de la Administración Pública, Sector Privado y Sociedad Civil. En torno a cinco ejes, ¿vale?, el eje que sería el planeta, las alianzas, la paz, las personas y la prosperidad. Es decir, de una manera muy genérica sería buscar acciones específicas para luchar por un mundo mejor. Y si os fijáis, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, a su vez, se están incluyendo dentro de esos cinco ejes. Bien, entonces, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, pues, son unos objetivos que son globales y concisos, buscan proteger el planeta. Siempre que pensamos en sostenibilidad, lo primero que pensamos es la sostenibilidad ambiental, pero ya veis que hay tres ejes claros porque tenemos también a erradicar la pobreza, conseguir la paz y prosperidad y cada objetivo incluye una serie de metas para el cumplimiento de los mismos, ¿no? En un principio, los objetivos se pueden entender desde un punto de vista muy de solidaridad, pero lo cierto es que las universidades tienen mucho papel porque nosotros podemos mejorar el mundo empezando a mejorarlo por pequeñas mejoras. Es decir, con nuestra actividad diaria podemos participar y contribuir en estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las aportaciones de la universidad a estos objetivos? Bueno, pues, proporcionar formación académica para comprender estos objetivos, empoderar y movilizar a las nuevas generaciones y, por eso, la importancia de hacer planes transversales que lleguen también al alumnado, capacitar a las personas para abordar desafíos globales, crear empleos que implementen estos objetivos de desarrollo sostenible, investigar y desarrollar proyectos que incluyan los objetivos de desarrollo sostenible, como ahora veremos en el índice que os comentaba antes de IRIO. ¿Y cuáles son las aportaciones que nos hacen los ODS a la universidad? Bueno, pues, nos aumenta la demanda de formación, nos proporciona una definición de universidad socialmente responsable, es decir, es más fácil saber las normas de juego, muestran el impacto de la universidad en materia de desarrollo sostenible, fomentan la colaboración con nuevos socios y crean sinergias, es uno de los objetivos, las alianzas, y generan nuevas fuentes de financiación, pues, que siempre es importante también. En este enlace tenéis más información sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sobre cada uno de ellos, los voy a simplemente enumerar, pues, tenemos, bueno, el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y el crecimiento económico, la industria, innovación e infraestructura, la reducción de las desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumo responsables, la acción por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, la paz, justicia, instituciones sólidas y las alianzas para lograr los objetivos. Cuando no hemos trabajado mucho los objetivos de desarrollo sostenible, es fácil pensar que nuestra actividad investigadora no se puede incluir o incluso docente en ninguno de estos objetivos, pero si rascamos un poquito, veréis cómo estos objetivos son muy extensos y casi cualquier actividad pueden estar trabajando en beneficio de uno de ellos. Bien, ¿cómo ligamos ahora estas seis áreas de acción que enumeraba con el concepto de investigación e innovación responsable y los objetivos de desarrollo sostenible? Pero la verdad es que tienen mucho que ver, porque hablábamos de compromiso público y participación ciudadana, esto al final mejora la vida de las personas, que es uno de los objetivos de los ODS. El acceso abierto a la igualdad de género nos sirve para reducir las desigualdades, que es otro de sus objetivos. La ética y la integridad nos permite respetar a las personas, a la universidad, a la sociedad y, por supuesto, a nosotros mismos. La educación científica nos permite también hacer que este conocimiento científico se extienda y esto también redunda en una reducción de las desigualdades, así como en la creación de nuevas vocaciones científicas y una mejora final de la sociedad, con todos estos avances científicos y con la manera de transmitirlos a esta sociedad. El buen gobierno, que ya hemos comentado, y al final, bueno, todos estos ítems, pero solo pensando en el primero, el compromiso público y la participación ciudadana, al final, nuestra investigación debería alinearse en la medida de lo posible. Y ya digo que si rascáis un poco, es fácil que veáis que tenéis implicación en alguno de ellos, pues con uno o varios de estos objetivos de desarrollo sostenible en estos tres ejes. Bien, vamos a saltar ahora al índice de responsabilidad de la investigación universitaria, IRIU, porque está relacionado con todo esto que estamos comentando del código. Bueno, ¿qué es el índice de responsabilidad de la investigación universitaria? Bueno, pues es una iniciativa que pretende de alguna manera objetivar o medir cómo estamos trabajando en las seis áreas de acción de la responsabilidad en la investigación. Es un índice numérico de 0 a 100, que por supuesto es una primera versión, yo diría que es casi una versión beta, que iremos puliendo y mejorando, pero la idea es poder hacer una foto inicial de dónde estamos. ¿Cómo trabajamos en cada una de esas áreas de acción? Bueno, pues recogemos la información a través de, perdón, primero lo hicimos a través del formulario de COIR, que es el primer formulario online que se rellena cuando se hace una solicitud a través de la oficina de investigación responsable del comité de ética de la universidad. Y se incluye una serie de preguntas, ¿vale? Para puntuar estos ítems. Entonces, el compromiso público y la participación ciudadana, pues lo que buscamos saber es si los resultados de investigación, esto, claro, todo se basa en este índice en la declaración del investigador. Los resultados de su investigación pueden mejorar la vida de las personas de alguna manera y hay distintas respuestas. ¿Ha colaborado con alguna entidad o asociación civil a la hora de diseñar la presenta actividad de investigación? Lo que hablábamos del compromiso público y la participación ciudadana. Si el objetivo de su investigación, trabajo técnico, es mejorar la vida de algún colectivo en riesgo de exclusión, indique cuál es el origen de dicha exclusión. Fijaros que hablábamos que cuando hablábamos de la no discriminación por razón de género, que lo hacíamos extensivo a otras condiciones en las que puedas someterse a algún tipo de discriminación, ¿vale? Pues aquí se pregunta sobre otros colectivos que pueden estar en riesgo de exclusión. El acceso abierto, ¿cómo se va a difundir la actividad? Bueno, pues hay distintos niveles. Lo ideal, lógicamente, es publicar en abierto y que los, si nos vamos a dedicar a transferencia de resultados, que los resultados lleguen finalmente a terceros. En la igualdad de sexo o género, bueno, pues si se ha tenido en cuenta la composición balanceada del equipo, si se ha tenido en cuenta la perspectiva de sexo o género en su investigación, en cuanto a la ética, la integridad, de momento, lo que estamos haciendo es intentar promocionar de alguna manera que se conoce el código de buenas prácticas. La educación científica, bueno, pues, los resultados, ¿dónde van a llegar? ¿Van a salir? ¿Van a exponerse o divulgarse de alguna manera? Seguro que sí. ¿En algún congreso, seminario similar? ¿Alguna actividad de divulgación de los resultados? ¿En redes sociales, noticias, sapiens, cualquier otra actividad lúdica, digamos, que tenga que ver con la ciencia? ¿Algún monólogo? ¿No es la actividad de ciencias con tapas? Cualquiera. Va a incluir los resultados de su investigación en algún curso de formación, ya sea formación reglada o no reglada. Y luego, innovación transversal, porque decíamos que los objetivos de desarrollo sostenible son transversales a todas estas áreas de acción de la investigación e innovación responsable. Y se evalúa la adherencia a los ODS, es decir, lo que se pide es que el investigador seleccione a qué o a cuá, o a qué, si pueden ser varios de ellos, objetivos de desarrollo sostenible está dirigida a su investigación. Bien, ¿cómo es el proceso de este índice de responsabilidad en la investigación universitaria? Bueno, pues, el investigador diseña su trabajo de investigación, que puede ser un proyecto de investigación convencional, o, ya sabéis, que hemos comenzado a implementarlo también en los trabajos fin de máster. Se rellena el formulario COIR o trabajo fin de grado, fin de máster. El investigador hace esas declaraciones que comentábamos y automáticamente se genera una puntuación que va de cero a cien que se le reenvía el investigador. Quiere decir, esa puntuación tiene que ver con la evaluación ética del proyecto, en absoluto. Es una evaluación sobre la responsabilidad de investigación, la evaluación ética del procedimiento en sí que puede o no tener, es decir, los estudios, la investigación que se hace en la universidad puede o no tener implicaciones éticos legales, ¿vale? pero la responsabilidad se puede medir en todo tipo de proyectos, ¿vale? Entonces, pues, el investigador recibe esa puntuación y además una serie de recomendaciones o mejoras con la idea de que, bueno, pues, así un poco de manera informativa o formativa, pues, pueda tener ideas para intentar mejorar en ese índice de responsabilidad en ocasiones futuras. Entonces, este sería, he puesto aquí varios ejemplos, ¿no?, de los resultados de este índice. Aquí, pues, fijaros, en este se alcanzó una puntuación muy alta y cercana a 100 y tiene que ver con la calidad de resiliencia en tomate. He puesto aquí para que veáis que hay estudios muy diferentes y con un 72 un proyecto sobre en robos inteligentes y fijaros aquí con un 47, bueno, pues, aquí tiene que ver con el tema agropecuario de análisis multigenómico de resiliencia en conejo para creación de una línea productiva. Quiere decir que este ejemplo haya suspendido, es decir, hay que alcanzar un 50%, hay que alcanzar un 5%, no, ¿vale? Es otro error que nos consultan a menudo y aquí hemos hecho para que veáis la media y la mediana del índice y fijaros que la tenemos justo en la mitad, es decir, tenemos proyectos por arriba y tenemos proyectos por abajo. No se aprueba o se suspende, es decir, el mero hecho de no tener un cero indica que ya hay responsabilidad en ese proyecto, lógicamente, pues, cuanto mayor sea, mejor. ¿Y a qué objetivos de desarrollo sostenible comenzamos a medirlo a finales de octubre de este curso académico? ¿Nos estamos dirigiendo principalmente? Bueno, pues, fijaros, salud y bienestar se ha marcado en el 65,4% de las ocasiones, industria, innovación, infraestructura en un 23,4%, acción por el clima en un 15,4%, educación de calidad y energías, equilibrino contaminante en un 13,8%. Luego, el tercer bloque, fijaros, la igualdad de género concretamente es un 13,3%, fijaros, en un 13,3% de las solicitudes que nos llegan se marca este ítem, pero todos los de esa fila están en torno al 13%, la vida de ecosistemas terrestres, la producción y el consumo responsables. La fila siguiente de ciudades y comunidades sostenibles hasta hambre cero está en torno entre un 11 y un 9%, es decir, también tiene un porcentaje yo creo que importante y donde de momento, bueno, pues probablemente también porque no lo estemos considerando cuando marcamos a qué objetivos actuamos, pero bueno, la última fila serían pues los menos representados que tienen, están en torno a un 6 y un 3%, siendo el último el de vida submarina. Lo cierto es que, claro, hay cierto sesgo a el tipo de solicitudes que se hacen a la oficina de investigación responsable y comité de ética y entiendo que, por ejemplo, el 16, el de paz, justicia, instituciones sólidas debería alcanzar, teniendo en cuenta pues las actividades que se hacen en la universidad, debería subir, ¿no? En esa escala, igual que las alianzas también creo que están infrarrepresentadas. Pero bueno, yo creo que como primer vistazo pues nos puede hacer una idea de dónde estamos y ya digo que hablo de proyectos de investigación porque los TFGs y TFMs se modifica un poco estos porcentajes. Bien, volvemos al código de buenas prácticas y lo primero que quiero comentar es un poco que también es otra pregunta que nos hacen frecuentemente, perdón, pues vamos a hablar del comité de ética, interés de investigación, de la composición, es la pregunta que nos suelen hacer y de la oficina de investigación responsable. Bueno, pues la composición del CEI está definida en su reglamento, pues el presidente es el vicerrector con competencias en materia de investigación, secretario es el jefe de la oficina de investigación responsable, el responsable de salud y bienestar animal es el jefe de servicio de experimentación animal, luego tiene que haber un técnico del área de prevención de riesgos laborales, un delegado, en este caso delegada de protección de datos de la universidad, cinco vocales científicos, un vocal con experiencia y conocimientos en evaluaciones de impacto ambiental y esto es una exigencia para cuando evaluamos proyectos de animales, un vocal con experiencia y conocimientos de bienestar animal que no tenga relación directa con el UMH ni con los proyectos evaluados, es decir, es un miembro externo que también viene bien un miembro externo siempre para evaluar proyectos de investigación, cualquiera de ellos, los que no tengan que ver con animales también. Bien, y aprovecho para presentaros porque muchos de vosotros hablaréis con nosotros por teléfono y no nos ponéis cara, este es el equipo de la oficina de investigación responsable, tenemos a Yolanda Miralles que es veterinaria también especializada en salud y bienestar del animal del laboratorio, bueno, pues ella se dedica a la asesoría ético-legal no solo de animales, también de humanos, aquí deciros que, bueno, que nuestra actividad principal está más relacionada con la de humanos por la casuística de los proyectos que evaluamos y también participa en el área de formación, Victoria Fornés que nuestra última incorporación es biostatística, realiza asesoría científica en el área del diseño experimental y, bueno, está trabajando intensamente en la automatización de procesos de la oficina y luego a nivel administrativo tenemos a Marian Rocamora que muchos conoceréis porque lleva prácticamente desde el principio conmigo en la oficina y Ana Menargues Marian se dedica también a la asesoría ético-legal de animales humanos especialmente toda la parte de los procedimientos y por supuesto la administración general y Ana también lleva el área de formación y también asuntos de administración general bien pues cuáles son las funciones del comité de ética pues por supuesto evaluar los aspectos éticos de los proyectos las actividades de investigación velar por la observancia y cumplimiento del código de buenas prácticas científicas que es uno de los objetivos que teníamos más olvidados o tratados con menos cariño y que estamos ahora potenciando es un órgano de arbitraje y conflictos de integridad en la investigación y esto muchas veces no se conoce pero el órgano que debe resolver distintos conflictos de integridad es el CEI y así lo hemos hecho en algunas ocasiones no muchas afortunadamente pero que sepáis que esa es una de sus funciones y bueno pues aparte debe informar y sensibilizar sobre aspectos éticos y deontológicos de la investigación bien ¿cuáles son las funciones a su vez de la oficina de investigación responsable que es la oficina la que da digamos el soporte administrativo a este comité bueno pues asesorar sobre ética integridad y aspectos normativos velar porque la investigación se desarrolle de manera ética e íntegra velar por el cumplimiento de las normativas aplicables y luego lo veremos en toda la presentación relacionadas con seguridad y salud protección del medio ambiente la parte de ética e integridad en animales y humanos dar respuesta creciente a la preocupación social por el uso de animales de laboratorio y bueno pues por eso llevamos toda la parte de transparencia en el uso de animales de investigación gestionar la evaluación y seguimiento de los proyectos y contratos de investigación y lógicamente pues tenemos que estar coordinados con la OTRI con prevención de riesgos laborales oficina ambiental por supuesto con la delegada de protección de datos y bueno diseñar una oferta formativa adecuada a los requisitos éticos y legales de la sociedad actual tenemos una oferta ética y adecuada por nuestro nuestro sesgo muy enfocada a los animales de laboratorio pero desde este año pues estamos ampliando la oferta a todo el ámbito que tenga que ver con nuestro área de actuación bueno hemos empezado por el código buenas prácticas pero bueno vamos a hacer actividades también que tienen que ver con el diseño experimental más actividades de integridad incluso mi idea es después de este webinar donde vamos a repasar muy rápidamente este código pues mandaros una pequeña encuesta por si hay temas en concreto que os preocupan más o que os gustaría profundizar más para plantear nuevas sesiones formativas bien en cuanto a los principales requerimientos normativos de la práctica científica que en el código de las prácticas están al final como son un poco pesados los he puesto aquí al principio que todavía estamos despiertos y lo voy a pasar rápido ¿vale? pero responsabilidades de la universidad es garantizar pues que tengamos el marco adecuado para trabajar y investigar es decir las infraestructuras que cumplen con todos los requisitos y autorizaciones pertinentes que la investigación se realiza con los estándares éticos legales y profesionales adecuados el respeto a las personas y los animales la seguridad de salud la minimización del impacto ambiental que haya un entorno adecuado para que se lleven a cabo buenas prácticas y se promocione la cultura de la integridad en la investigación y que al final los procedimientos sean transparentes sólidos y justos en el caso de que haya alguna conducta inapropiada que después veremos más sobre este tema que yo creo que es una novedad importante de esta nueva versión del código ¿cuáles son las responsabilidades del investigador principal? bueno pues la libertad en las decisiones académicas y la responsabilidad en sus decisiones garantizar que actúa bajo los principios de integridad y responsabilidad y que su investigación se desarrolla en marcos obligaciones y estándares éticos legales y profesionales adecuados bien en cuanto a las investigaciones en humanos cuando vamos a trabajar con personas sus muestras o sus datos vamos a requerir mínimo la autorización de C y digo mínimo porque en ocasiones es necesaria la autorización de otros comités adicionales o en lugar del comité de la universidad si vamos a trabajar con enfermos lógicamente debemos preocupar no interferir en sus tratamientos salvo que lógicamente estemos trabajando en algún tipo de ensayo clínico debemos ser diligentes en cuanto a los riesgos beneficios al consentimiento informado que le demos a estas personas o sea esa información que le demos y ese consentimiento que nos den que sea expreso y que estemos seguros de que han entendido a qué se están exponiendo a qué van a participar en la confidencialidad por supuesto y en la calidad de la recogida y custodia de los datos también tenemos que ser especialmente diligentes puesto que no debemos bueno pues importunar remolestar a las personas más de lo necesario vale cuando hablamos de fines genéticos bueno pues por supuesto cumplir con la legislación vigente muy importante el tema de la privacidad que es un aspecto transversal cuando trabajamos con personas y el derecho a la autodeterminación informativa que siempre es importante pero aquí todavía es más importante decir la persona debe poder elegir si quiere ser informado ante determinados hallazgos fortuitos o no cuando se hace un análisis genético y bueno los consentimientos informados generalmente se solicitan para un uso pero se pueden solicitar para varios usos especialmente pues por ejemplo cuando se recogen muestras que se van a acceder a un biobanco y demás bien cuando si vamos a trabajar con material embrionario humano que generalmente no es el caso salvo en el caso de las células madre pluripotenciales que ahí sí que se hace cierta investigación en la universidad bueno pues aparte de la autorización ética de un un comité de ética hace falta que lo autorice la comisión de garantías para donación y utilización de células y tejidos humanos que es una comisión que está en Madrid en el Carlos III y que digamos vela por por esta investigación con este material sensible sea correctamente en cuanto a la protección de datos de carácter personal pues cuando utilizamos o adquirimos es decir cualquier tratamiento que hagamos de los datos personales ya sean identificativos o identificables y no voy a entrar mucho en los datos porque habrá otra otra sesión específica de esto pues hará falta seguir un procedimiento de uso de datos personales en investigación definido por por la oficina y por supuesto por la delegada que ha redactado un protocolo al respecto la investigación en animales bueno pues ya sabéis requiere la aprobación de un comité de ética y la autorización expresa autoridad competente en su caso no todos los usos de animales requieren la autorización de la autoridad competente que en nuestro caso es consejera de agricultura pero cualquier uso de animales sí que requiere el uso de una autorización ética y luego además que sepáis que bueno que si vamos a trabajar con animales de experimentación o vamos a realizar algún procedimiento que pueda suponerle algún riesgo o daño para los animales hace falta una capacitación legal adicional las investigaciones en seguridad sanitaria ambiental bueno pues si lo exigen las autoridades reguladoras deberán hacerse bajo principios de buenas prácticas de laboratorio esto también es infrecuente pero lo recoge el código y en cuanto a la prevención en materia de seguridad y salud bueno pues recordaros porque ya lo sabéis que los investigadores están sujetos al plan de prevención de riesgos laborales de la universidad deben integrar este plan en su actividad investigadora además hay que cumplir con los procedimientos que dicta el comité de seguridad y salud que como sabéis bueno pues ha adquirido especial relevancia con toda esta crisis del coronavirus y tienen que ser especialmente sensibles a la exposición y riesgo del personal femenino en embarazo o con partos recientes pues por los riesgos adicionales que esto supone además los proyectos de investigación se someterán a evaluación por parte del CEI y la gestión de los riesgos medioambientales bueno pues sobre todo es importante el tema de los residuos que tienen pueden tener riesgo de contaminación e infección las especies que pueden tener riesgo o cambio de amenaza de la diversidad biológica y luego pues bueno ha aumentado los residuos pues cadáveres animales otros cadáveres o restos humanos los residuos que pueden ser carcinogénicos o mutagénicos los residuos químicos peligrosos y los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos todo eso bueno pues ya sabéis también que la oficina ambiental tiene diseñada una serie de procedimientos para gestionarlos adecuadamente bien salgo ya de esta parte normativa que es la más pesada y vamos con los compromisos de difusión y aplicación del código bueno pues los órganos de gobierno deben velar porque la universidad se establezca una cultura de la integridad científica porque hay una transparencia y porque haya una infraestructura adecuada es decir deben velar por la difusión de bueno pues todos los preceptos que están incluidos en este código el CEI además ya sabéis en sus funciones ya las tenía también el organovador de proyectos debe participar en la observancia y cumplimiento de este código de las prácticas y además los directores de departamentos institutos de investigación máster decanos programas de doctorado y demás también deben participar en la difusión de este código bueno pues al personal que está a su cargo a los estudiantes que vayan a realizar alguna actividad de investigación y demás ¿cuáles son los principios de integridad de la investigación? que estamos hablando mucho de integridad y ¿a qué nos referimos? bueno pues hemos recogido cuatro principios la fiabilidad que es un poco bueno pues la calidad que tenemos que imprimir en todos nuestros trabajos desde el diseño al análisis de los resultados y por supuesto el uso de los recursos la honradez la investigación tiene que ser transparente justa completa e imparcial el respeto que es uno de los más importantes a mi juicio que tiene que ver con la integridad el respeto bueno pues a los colegas a los estudiantes a los voluntarios que participan en la investigación a los animales y trabajamos con animales al medio al patrimonio a la sociedad y a nosotros mismos la integridad yo creo que tiene un componente muy importante de respeto hacia nosotros mismos y bueno pues la responsabilidad que digamos que es como el gran ítem que quizá engloba todo lo demás que bueno pues la gestión organización formación supervisión impacto bueno pues un poco como gestionar todo todo lo que es nuestras actividades y la integridad de nuestras actividades bien ¿qué responsabilidad tiene la UMH en formación en investigación? bueno pues la UMH debe proporcionar y así lo recoge el código posibilidades para que los investigadores se formen en diseño metodología análisis y además en una cosa que bueno pues que estamos empezando ahora en ética integridad y además de una manera continua y además los investigadores senios pues deberían asesorar pues aquí a los juniors a los investigadores en formación personal en formación sobre bueno pues qué actividades son más interesantes o pues qué cosas deben conocer o aprender y además bueno pues los investigadores deben participar lógicamente proactivamente como estáis haciendo vosotros ahora en la formación en investigación incluyendo los aspectos de ética e integridad científica bien luego tenemos un bloque de supervisión de personas en formación en investigación con varios apartados que voy a pasar también rápidamente tenemos la asignación del supervisor bueno pues cualquier tipo de supervisión y entender como supervisión bueno pues desde un director de tesis un tutor de trabajo fin de grado fin de máster cualquier tipo de mentoría en investigación vale esta sería esta figura del supervisor lógicamente la responsabilidad del supervisor van a tener una profundidad adecuada a el tipo de actividad y de supervisión es decir si leéis el código veréis que bueno pues que supervisor es responsable por ejemplo de la formación de la persona a su cargo claro esto es discutible si hablamos por ejemplo de la formación en un trabajo fin de grado fin de máster pero sí que hay unos mínimos que se debería cumplir o como mínimo guiar o asesorar a estos estudiantes sobre sobre qué cosas deben conocer sobre todo las cosas que sean importantes en relación a la actividad que vayan a desarrollar se habla también del límite de las personas a cargo de estos supervisores no con números sino lógicamente que deben ser adecuados es una carga de trabajo razonable y cuáles son las obligaciones de las personas en formación de estos nuevos estudiantes o de estos nuevos trabajadores bueno pues guiarse por su supervisor respetar el código de las prácticas el cumplimiento ético legal de toda la actividad que realicen y bueno pues respetar la contribución a resultados y luego hablaremos de los criterios de autoría pues de una manera adecuada ¿no? ¿y cuáles son las obligaciones del supervisor o supervisora? bueno pues la interacción regular y tener reuniones con los supervisados en la medida de lo posible lógicamente deben ser dirigentes implicando que participen en tareas ajenas esto está escrito un poco mal pero lo que quiere decir es que no es implicando es inteligente evitando que se impliquen en tareas ajenas hay que tener cuidado por ejemplo para las personas que están de paso la participación en proyectos de investigación con restricciones comerciales o qué acceso qué nivel de acceso tienen a los datos personales y ya veréis que hay un principio que es la minimización en todo lo que tiene con los datos personales tanto temporalmente cuánto tiempo los mantenemos como qué personas tienen acceso en realidad la vinculación de una serie de datos con la persona en concreto con que lo conozca una persona es suficiente hay que velar por el conocimiento del código de buenas prácticas velar por las condiciones laborales de estos ya digo estos estudiantes o este nuevo personal hay que ser riguroso y justo en la autoría igual que se decía para los supervisados y hay que velar por la formación y cumplimiento bueno pues en todos estos aspectos la prevención de riesgos la protección ambiental los requisitos éticos legales y la protección de datos personales que es un tema que bueno insistimos especialmente porque bueno vemos que ahora mismo pues ahí hay oportunidades de mejora podemos decirlo así bien en cuanto a la preparación de proyectos de investigación bueno pues ya sabéis que todo proyecto de investigación debe estar previamente escrito de manera detallada debe estar a la vanguardia del tema del área de conocimiento que vamos a trabajar debe haber un respeto y atención a todos los objetos de investigación entendiendo como objetos las personas los animales en fin todo lo que ya hemos visto de respeto la sociedad el patrimonio los recursos de conformidad a las disposiciones jurídicas y éticas debe haber sensibilidad a las diferencias y esto también lo estábamos comentando cuando hablamos de la responsabilidad de la investigación la edad el género la cultura la religión la etnia la clase social hay que identificar siempre posibles daños y riesgos y aplicar medidas para minimizarlos y debe haber un uso responsable de los fondos destinados a la investigación deben ser sujetos al escrutinio de terceros estos proyectos de investigación en el caso de 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 la oficina de investigación responsable y el servicio de prevención de riesgos bueno pues se evalúan los requisitos éticos legales la primera evaluación es simplemente ver si tienen o no tienen si tienen bueno pues ya entonces se indica cómo debería se debería proceder y luego los requisitos de seguridad y salud que deberían evaluarse en todas las actividades de investigación perdón y lo que decía si procede pues además habrá una evaluación por un comité de ética que puede ser el de la universidad y o un comité de ética externo bien en el caso de que vayamos a trabajar con ensayos clínicos el preregistro es obligatorio vale los ensayos clínicos con medicamentos y estudios observacionales posautorización la 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 EMS tiene un registro que se llama REC que es el registro de estudios clínicos con medicamentos de de uso humano la EMS es la agencia española de medicamentos y productos sanitarios en cualquier caso aunque no sea un ensayo clínico y esto es importante porque ha generado problemas en el pasado y puede generarlos si vamos a trabajar con humanos aunque no sea un ensayo clínico si el objetivo es aumentar el conocimiento médico o biomédico y esto entenderlo en un área amplia es posible que cuando vayamos a publicar un determinado artículo la editorial nos exija aparte de la autorización ética ese registro vale entonces bueno hay un registro gratuito y muy estandarizado que todas las revistas aceptan que es el americano que es clinicaltrials.gov que desde la oficina bueno pues hacemos la parte administrativa si tenéis alguna duda pues nos podéis consultar bien y luego algunas consideraciones no a la investigación secreta es decir que lo evalúe un comité no hace perder la confidencialidad en nada es decir todos los miembros del comité están sometidos a un acuerdo de confidencialidad que firman cada uno independientemente la ampliación o modificación del protocolo si esa ampliación o modificación puede tener implicaciones éticas ilegales requiere de una de una revisión las investigaciones excepcionalmente urgentes no son excusa para no someterlas a evaluación porque aparte de las reuniones ordinarias que tiene el comité de ética que son mensuales hacemos evaluaciones de urgencia cuando es necesario el uso de instalaciones y equipamientos ajenos pues lógicamente van a requerir la autorización del responsable de dichas instalaciones o equipos bien cuando se hagan proyectos en colaboración el problema que más frecuente que aparece es que no se perdón perdón no se pone por escrito como se articula lo ideal es que cuando hay un proyecto en colaboración si es un proyecto financiado sí que se suele hacer pero si no es financiado no siempre se hace pues los contratos deben contemplar de manera justa y equitativa la gestión del uso en la propiedad industrial intelectual y esto es lo ideal es hacerlo antes de que nos surja porque muchas veces no sabemos que de nuestros resultados se va a poder derivar va a poder existir una posible explotación comercial debe haber un acuerdo previo de los socios si existen tratamientos de datos también deben recogerse previamente es decir si los datos van de una institución a otra esto debe reflejarse y debe regularse y por supuesto debe haber una coordinación también de las actividades empresariales en materia de prevención de riesgos cuando hay personas que trabajan pertenecen a una institución y van a otra ya sea que van de la OMH a otra o al revés debe haber una coordinación en este sentido y aquí pues por supuesto debéis contactar con con el área de prevención de riesgos laborales en cuanto al registro documentación almacenamiento custodia y compartimiento de datos y materiales biológicos y químicos fijaros aquí todo lo que está incluido y cómo gestionamos al final los datos la información pues debe haber un plan de recogida y conservación de los datos no penséis ahora sólo en datos personales datos personales tienen su importancia lógicamente y ya sabéis que cuando hay datos personales sí o sí deben evaluarse por por el comité de ética de la universidad pero cualquier tipo de dato debe haber un plan de recogida y conservación hay que pensar cómo lo vamos a recoger y cómo lo vamos a conservar y custodiar adecuadamente debe registrarse estos datos y las ratificaciones que se hagan es decir de una custodia adecuada deben estar en posibilidad de una revisión por terceros si así fuera necesario si por lo que se fuera hiciese falta una auditoría y deben registrarse cualquier cambio error y demás si tenemos por ejemplo si estamos registrando en papel esos materiales primarios de recogida en esos cuadernos o de manera electrónica esos cambios deben registrarse en cuanto a la custodia de conservación el responsable de investigación es también el responsable como de tantas otras cosas de custodia de estos datos y si es una si ese almacenamiento esa conservación es electrónica debería definir un plan de copias de seguridad y bueno por la universidad velará por la asistencia de los medios y la infraestructura necesarias para hacer esta conservación y custodia de los datos ¿quién debe acceder a los datos? bueno pues de manera lógica todas las personas del equipo de investigación salvo excepciones muy concretas pero como decía antes hay que minimizar el acceso a los datos personales cuando no sea necesario y aparte deberíamos conservar un registro único de los datos y las muestras que también tengamos a disposición de terceros es decir que tengamos en algún sitio identificado donde tenemos almacenado cada uno de los datos y las muestras que forman parte de ese proyecto de investigación en cuanto a la propiedad de los datos y las muestras bueno pues toda la documentación primaria y material biológico o químico es propiedad de la UMH o de instituciones colaboradores colaboradoras si así se ha definido previamente cuando hay un cambio de institución de un miembro del equipo investigador el responsable podrá facilitar una copia total o parcial de esa información y si cambia el investigador principal el proceso debe hacerse bajo responsabilidad y supervisión del centro fijaos este es un problema de integridad que pasa a menudo y que muchas veces no se denuncia pero nos llegan algunos casos de una persona que cambia de equipo de investigación o que abandona la universidad especialmente si lo hace con desavenencias con el equipo investigador pues puede llevarse una serie de datos que no siempre tienen copia y eso puede generar puede generar problemas entonces esto debe estar claro y debe estar claro cuál es la titularidad cómo se almacenan y toda persona que trabaje con esos datos debe tener estos aspectos claros en cuanto a la compartición de datos y muestras pues los datos y materiales resultantes lógicamente a excepción de los datos y personales tienen la condición de públicos y en disposición de ser compartidos tras su explotación ¿qué tiempo debemos conservar los datos y las muestras? pues fijaros la información primaria original material biológico químico deberíamos conservarla al mínimo unos 10 años a partir de la primera publicación de los resultados a las excepciones de la ley en algunos casos por ejemplo en los años clínicos formamos hasta 25 años y los datos personales son una excepción porque hay que conservarlos el mínimo imprescindible ¿qué quiere decir esto? ¿que tenemos que eliminar toda nuestra base de datos? no lo que tenemos que hacer es anonimizarla adecuadamente es decir los datos los podemos conservar pero debemos romper el vínculo con las personas que nos los han proporcionado es decir anonimizar la base de datos para que sea imposible reidentificar a estas personas en cuanto a la gestión de los recursos económicos y la propiedad intelectual e industrial bueno pues así brevemente los recursos económicos lógicamente y esto es de sentido común ¿no? deben utilizarse de manera eficaz y eficiente con corrección y con responsabilidad porque todo esto redunda al final en un mayor grado de confianza de la sociedad en la investigación y en los investigadores lógicamente y en las universidades el servicio de gestión de la investigación OTRI es el que gestiona técnico y administrativamente las actividades de investigación financiadas y esta gestión de la propiedad industrial e intelectual los contratos en materia de protección de datos y transferencia de resultados en cuanto a los derechos de la propiedad intelectual e industrial derivada de los resultados de investigación por decir aquí que la UMH de nuevo es titular de los derechos de la propiedad industrial e intelectual de los resultados de la actividad investigadora innovación y desarrollo realizadas por el personal en el ámbito de sus funciones docente e investigadora y los investigadores en cualquier caso siempre mantienen los derechos morales de los resultados es decir los derechos inalienables que tienen que ver con el reconocimiento adecuado de su trabajo y esto que genera a menudo polémica lo recoge la ley 14-2011 de la ciencia y es que expresa que forma parte del patrimonio de la universidad los derechos de la propiedad industrial e intelectual de los que sea titular como consecuencia del desempeño por su personal de sus funciones ¿no? bien en cuanto a los estudiantes aquí cambia y aquí creo que hay también desconocimiento y a veces se generan situaciones que bueno que bueno pues que quizás este desconocimiento genera dudas ¿no? los estudiantes sí que conservan la titularidad y derechos de explotación sobre sus invenciones y trabajos académicos si bien pueden cederlos a la UMH y si bien y esto creo que es una cosa importante que añadir lo cierto es que tenemos una normativa en la que se obliga a que los por ejemplo trabajos fin de grado y fin de máster cedan los derechos de reproducción no los ceden exclusivamente porque ellos pueden seguir usando esos trabajos en otros sitios pero para incluirlos en el repositorio de la universidad que es la exigencia que tienen estas normativas sí o sí tienen que ceder estos derechos claro ¿qué pasa cuando sean actividades y un ejemplo puede ser un trabajo fin de grado fin de máster en las que también hay una participación intelectual del profesorado pues debe haber un acuerdo de cotitularidad y derechos de explotación y de nuevo lo ideal es que porque ya incluso de algunos trabajos fin de máster por ejemplo hay alguna explotación económica posterior estos acuerdos siempre hay que intentar fijarlos al inicio de la actividad y no con posterioridad que siempre es más complicado ponerse de acuerdo en cuanto a la protección de resultados con posible interés comercial y aquí lo pongo en negrita y es lo más importante mucho cuidado porque esto debe hacerse siempre antes de publicarlo entonces lo primero que hay que hacer es dirigirse a la otra y si tenemos dudas y se debe comunicar a la comisión delegada en materia de propiedad industrial e intelectual que nos indicarán cómo debemos proceder si pensamos que podrían estos resultados explotarse comercialmente bien cuando los proyectos de investigación se financian por entidades privadas bueno pues hay que tener algunas consideraciones adicionales que tienen que ver con la transparencia y la primacía de intereses en este sentido lo que debe primar es el interés público debemos garantizar también la protección de la libertad intelectual del investigador y evitar cláusulas abusivas tanto de esta libertad individual como de confidencialidad todo esto es la OTRI quien debe garantizar esta protección y los derechos de la propiedad industrial y intelectual lógicamente no van a ser iguales o con la misma profundidad si participamos en el diseño y ejecución de la investigación o si simplemente damos un servicio técnico una asesoría una determinación analítica concreta lógicamente esto debe valorarse y debe plasmarse en estos contratos debe haber además debe definirse el protocolo de contraprestaciones económicas directas e indirectas y todo debe hacerse de una manera transparente bien en cuanto al bloque de prácticas de publicación y difusión bueno pues ya sabéis que todos los resultados deben ser revisados por pares ¿no? el peer review y en cuanto a la mejora luego hablaremos de eso más detalladamente en cuanto a la mejora de calidad transparencia y reproducibilidad hay una serie de cosas que muchas veces son obvias pero que hemos considerado interesante incluir en el en el código porque generan numerosos errores y es en primer lugar la identificación unívoca de autores y de la universidad es decir los autores nuestra recomendación es que os hagáis perfiles digitales en todas las plataformas digitales importantes de vuestra área de conocimiento para que no sea posible confundiros con otro autor que se nombre o apellide de manera similar y en cuanto a la universidad Miguel Hernández muchas veces por no nombrarla en los créditos institucionales adecuadamente perdemos capacidad de rastrear cuál es nuestra producción científica con lo que eso implica en todos los rankings la consecución de financiación entonces debe reflejarse siempre la institución como universidad Miguel Hernández y adicionalmente podemos añadir de Elche por supuesto ¿por qué adicionalmente? pues bueno porque cuando esto se definió en un primer momento todavía no se llamaba de Elche pero lo cierto es que al añadir de Elche no hay ningún cambio en cómo se devuelven los resultados ¿vale? pero cualquier otra combinación ¿vale? pongamos las siglas ponemos el instituto de investigación nada más y demás pues esto lo que nos ocasiona es pues pérdidas de cosas que se hacen dentro de la universidad y que luego no somos capaces de recuperar cuando haya guías internacionales de publicación debemos seguirlas y para distintas sobre todo en el tema bio hay mucho desarrollo pero hay en más áreas de conocimiento fijaros por ejemplo los estudios observacionales tienen una guía internacional las revisiones sistemáticas Prisma los estudios con animales Arrive o por ejemplo los estudios estadísticos pues Sample ¿no? y hay muchos más es decir si existe esta guía debemos conocerla y revisarla para publicar de acuerdo a la guía debemos optimizar también la difusión de nuestros resultados siempre que podamos el Open Access y ya lo comentaba antes aparte de de ser uno de los pilares ¿no? de la investigación responsable es que va a mejorar las citas que consigamos de nuestros artículos con lo cual si podéis pues es una es una buena opción y además y también hay artículos publicados en este sentido se puede optimizar la redacción de los artículos para el posicionamiento en buscadores incluso hay artículos en los que se estudia como la difusión a través de redes sociales mejora también el conocimiento de nuestra investigación y la citación de nuestros artículos y aquí bueno pues pensar lógicamente en redes sociales profesionales pues se me ocurre pues ResearchGate Twitter si tenemos un área de decir si tenemos números contactos de nuestro área de conocimiento puede ser muy útil también LinkedIn por supuesto ¿vale? entonces pues esto ayuda al posicionamiento y a la difusión de nuestra actividad y luego está el pre-registro voluntario hablábamos que el pre-registro es una obligación para ensayos clínicos con medicamentos pero hay un pre-registro voluntario también para para otros tipos de estudios y que la principal novedad es que se revisa por pares antes del inicio del proyecto es decir en la etapa de diseño hay una primera revisión por pares hay unas 200 revistas que están ya trabajando de esta manera hay una revisión por pares en la cual si se acepta el estudio tenemos garantías de que se publicará independientemente de los resultados que se obtengan después una vez escribamos el artículo a ver una segunda revisión pero esa segunda revisión no va a impedir la publicación ¿cuáles son las ventajas de este pre-registro voluntario? bueno pues se reducen sesgos de publicación ya sabéis que los resultados negativos son a menudo difíciles de publicar en revistas de alto impacto se limita también la publicación de resultados selectivos porque bueno pues hemos definido lo que vamos a hacer pues lo que hagamos al final lo vamos a publicar la baja potencia estadística que es una de las cosas que se critican muchas veces por aspectos de reproducción de la investigación debería mejorar puesto que hay una revisión en la fase del diseño y bueno nos da una flexibilidad para publicar sea cual sea el resultado en cuanto a los resultados sin publicar bueno pues decir que es una falta grave por malversación de recursos e incluso en algunos casos como ensayos clínicos uso de animales deberíamos considerarlo un imperativo ético no deberían quedarse en un cajón este tipo de estudios y los resultados negativos de nuevo en ensayos clínicos epidemiológicos siempre deben publicarse pero en cualquier caso tenéis que tener en cuenta que todos los resultados siempre es una buena práctica publicarlos porque van a reducir los sesgos y van a evitar duplicidades es decir si no los publicamos es posible que alguien pruebe lo mismo en otro sitio con el consiguiente gasto de recursos y en algunos casos de riesgos o incluso de vidas animales ¿no? Bien la publicación repetida salgo en secciones muy concretas se va a considerar autoplagio así que mucho cuidado con esto hay unas normas de Vancouver que definen cuando se puede se puede autorizar esta duplicidad esta publicación repetida básicamente es que las dos revistas conozcan que esto ya se había publicado antes y se mencione que quede claro este aspecto y por supuesto que nos dé autorización la revista y en cuanto a las referencias bibliográficas a terceros bueno pues tanto en publicaciones como en patentes un modelo de utilidad hay que incluir todas las referencias y lógicamente solo las referencias bien en cuanto a la corrección de errores y retractación y eso ya queda poca presentación ahora veremos en el último apartado que vamos a hablar sobre integridad lo veréis que está recogido vale si detectamos un error que altera los resultados es decir un error grave que puede invalidar nuestro estudio debemos retirar o retractar que es este anglicismo nuestro artículo y si es simplemente una alteración de resultados pero que se puede reflejar sin necesidad de retirarla lo que hay que hacer es como mínimo pues advertir a la revista en cuanto a los agradecimientos bueno pues hay que ser estricto y esto es importante tenemos que acordarnos que hay un derecho a declinar la mención en los agradecimientos con lo cual debemos consultarlo previamente bien los créditos institucionales y ayudas bueno pues esto en todos los trabajos actividades de investigación patentes actividades de transferencia pues debemos incluirlos debemos incluir pues las instituciones de los autores si hemos conseguido porque era necesario una autorización de un comité ético indicarlo y además indicar cuál es el código de aprobación que muchas veces se indica cuál es este comité pero no se indica cuál es el código por cual para la trazabilidad luego es complicado para hacerle seguimiento subvenciones ayudas patrocinios cualquier aspecto económico debe reflejarse también debemos declarar si hay o no conflicto de intereses y este es un aspecto que cuando se evalúa la calidad de los artículos se valora y he recomendado identificar si fijaros en esta nueva etapa que iniciamos con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible identificar la contribución de nuestros hallazgos a los objetivos de desarrollo sostenible porque esto nos permitirá definir también a este nivel cómo estamos trabajando en este sentido bien en cuanto a la presentación en medios de comunicación de masas hay que pensar siempre a qué público nos dirigimos y hay que pensar y muchas veces es complicado hacer un resumen divulgativo que sea capaz de entenderlo cualquier persona dependientemente de su formación también debemos lógicamente nombrar a los autores y las instituciones y siempre que podamos también las ayudas y subvenciones en el caso de que hayamos usado animales y puesto que estamos adheridos al acuerdo nacional de transparencia en experimentación animal debemos no olvidar puesto que estos animales nos han ayudado a conseguir esos resultados mencionar qué modelos animales hemos usado porque esto redunda en el conocimiento de la gente de la utilidad y el beneficio del uso de los animales para el avance de la ciencia ya sabéis que hay mucha gente en contra de la experimentación animal hay mucha gente que quiere que termine cuanto antes incluso hay países que se han fijado como tope también 2030 y yo creo que es importante que seamos capaces de transmitir a la sociedad la importancia que a día de hoy todavía tiene la investigación con animales en cuanto a la presentación prematura a los medios pues solo puede estar justificado en algunos casos por razones de salud pública pero en general lo ideal es hacer una una revisión adecuada previamente y en cuanto al uso de las publicaciones afectos de evaluación para la promoción algún tipo de recompensa del investigador pues bueno habrá que tener en cuenta la calidad y relevancia no solo el número esto es cosas también muy genéricas vamos al bloque de autoría de trabajos científicos publicaciones y patentes por lo lado tenemos quien puede ser autor bueno pues el autor no depende de la profesión posición jerárquica o relación laboral depende de su contribución a la investigación debe ser una participación activa y manifiesta y además y estos son los criterios de autoría que recoge el código y que son comunes a muchas editoriales científicas se deben cumplir cuatro condiciones y además las cuatro condiciones hay que hacer una contribución sustancial al proceso creativo hay que hacer una contribución a la preparación de las comunicaciones informes o publicaciones y o haberla revisado críticamente hay que ser capaz de presentar en detalle la contribución personal a la investigación y ser responsable y esto es importante en todos los aspectos de dicha investigación fijaros cuando hay problemas de integridad en equipos en colaboración con que una persona falle y haga alguna trampa entre comillas pues nos puede salpicar al final todos los autores son responsables de esa actividad con lo cual bueno pues aquí 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 la recomendación sería bueno pues participar en equipos que os den garantías ¿no? aceptar por escrito la última condición el redactado final de los manuscritos originales para su registro o publicación es decir no debería publicarse algo que algún autor ni siquiera haya se haya leído ¿no? bien en cuanto a la aportación de datos dictámenes o sujetos de experimentación pues bueno aquí decir que la mera obtención de recursos o datos no 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 te otorga condición de autor sí para aparecer los agradecimientos en la mayoría de los casos pero no necesariamente puede ser pero no necesariamente te da condición de autor y cuando participen terceros pues debe establecerse un breve plan de comunicación y autoría previo igual que decíamos con los contratos en colaboración también con las autorías compartidas debería dejarse claro previamente por escrito esto cómo se va a hacer si hay autores que son parcialmente responsables de trabajo no de toda la obra se puede identificar esa contribución específica y mucho ojo con los autores honorarios o fantasmas que es bueno pues los autores honorarios son los que abusando de su autoridad pues pueden exigir en algunas condiciones aparecer en un artículo sin haber sin cumplir con estos cuatro requisitos que comentábamos o y esto suele pasar más cuando hay problemas personales ¿no? ante el equipo investigador cuando omitimos injustificadamente cuando los autores es lo que se considera un autor fantasma en cuanto a las indicaciones de la autoría en informes pues mismas condiciones que ya hemos visto para las publicaciones científicas y en cuanto al orden de autoría y aquí ya sé que hay distintas variaciones en distintas áreas de conocimiento pero normalmente la primera persona es la que realiza el mayor esfuerzo y la última quien dirige y quien tiene la responsabilidad el resto suele estar ordenados de manera relevante por relevancia o alfabética pero en cualquier caso y lo hemos incluido así en el código nuestra recomendación aquí es que os fijéis los criterios en los criterios de ANECA en este sentido si estáis en fase de acreditación porque ya digo que pueden variar en función del área del conocimiento puede haber una autoría principal o haber dos directores que compartan responsabilidad y funciones y que hayan hecho el mismo esfuerzo y esto se puede explicitar en la publicación y bueno pues los currículum ya sabéis que el autor responsable de su veracidad y deben ir firmados para garantizar esta veracidad bien vamos a la práctica de la revisión por pares y ya quedan muy poquitas diapositivas bueno pues ya sabéis que este concepto es el encargo personal a un experto en una materia y que puede ser bueno pues con la legitimación de una publicación una subvención un informe puede ser una revisión ética y en relación a los conflictos de intereses tenemos que tener claro siempre que revisemos hagamos esta revisión por pares que tiene que ser una revisión objetiva y que debemos rechazarla si tenemos cualquier conflicto de intereses o si no somos expertos en esa materia en cuanto al uso y destino de la documentación de esta revisión por pares pues es una información confidencial privilegiada con lo cual no debemos emplearla en beneficio nuestro si somos los revisores no debemos compartirla no debemos retenerla ni copiarla y debemos finalmente destruirla estas son consideraciones generales lógicamente puede haber excepciones si la editorial pues nos lo permite y vamos ya al último bloque que es en relación a la conducta indebida y prácticas indeseables en investigación al final problemas de integridad científica ¿cuáles son? las hemos clasificado en tres niveles un poco para para intentar definir un poco más el marco ¿no? de que es más grave o menos grave ¿cuáles son las conductas y prácticas a evitar? bueno pues las muy graves sería la triada que todos conocéis que es la invención la falsificación y el plagio no retratar un artículo cuando hay errores graves como ya comentábamos antes y cualquier incumplimiento de las obligaciones legales pues por ejemplo si es el informe ético es preceptivo en el área de la biomedicina en la que trabajemos o si trabajamos con animales es una obligación legal es decir la ética ya no es una cuestión de pura ética sino que es una ética normativamente regulada ¿vale? pues el no obtener esta autorización es un incumplimiento muy grave y por supuesto no cumplir con el deber de cuidado de las personas o animales o con la confidencialidad privacidad de los datos de las personas con los que trabajamos en cuanto a las graves bueno pues la revisión por pares pues cuando tenemos algún conflicto y no lo declaramos si hacemos alguna revelación parcial del contenido no comunicar los errores menores en uno de nuestros artículos como comentábamos antes y luego distintos actos de tergiversación en los datos pues la supresión parcial de los mismos por ejemplo el tema de los autores honorios o fantasma que hemos comentado el tema de los conflictos de intereses la falsedad en el currículum el autoplagio o permitir que las empresas pues no reduzcan nuestra independencia en la investigación incluso que introduzcan sesgos en los informes finales además el mal comportamiento como por ejemplo acusar a alguien de forma maliciosa de un problema de integridad retrasar obstaculizar algún compañero o alguna persona que dependa de nosotros alentar el incumplimiento de la integridad y manejar indebidamente las acusaciones de mala conducta como es encubrir acciones de mala conducta tomar represalias contra los los denunciantes o no cooperar y las moderadas serían bueno pues participar de alguna manera en las publicaciones depredadoras tanto enviando artículos como siendo revisor ignorar los incumplimientos mirar hacia otro lado los incumplimientos relacionados con la integridad citar de forma selectiva o ampliar innecesariamente la biografía esto no es un listado exhaustivo ni mucho menos y bueno pues un poco aquí indicar que las conductas indebidas pueden ser sancionables pero que no es una situación a la que se quiera llegar nunca y lo que hay que hacer es intentar prevenirlas mediante formación supervisión y tutoría en un entorno positivo de trabajo ¿cómo hacemos frente a incumplimientos y conductas indebidas? bueno pues hay que hacer un tratamiento coherente y transparente porque esto va a beneficiar tanto a la comunidad investigadora a la universidad que al final sabéis que todo esto genera problemas reputacionales graves y a la sociedad y hay una serie de principios cuando investigamos una acusación en concreto que nos llega a través de la oficina al comité bueno pues debe ser una investigación imparcial completa rigurosa objetiva y diligente debemos comunicar esto más a nivel de miembro del comité si existe algún conflicto de intereses y por tanto no participar en esa investigación debe respetarse la confidencialidad por supuesto del denunciante lógicamente si es un problema entre dos investigadores pues el investigador acusado lo va a saber inmediatamente pero debe respetarse en la medida de lo posible garantizar los derechos de los denunciantes y denunciados siempre lo que os decía de tomar acciones para evitar cualquier tipo de represalia deben ser imparciales y transparentes y si se prueba que realmente ha habido un problema de integridad pues hay que emprender acciones si no se prueba y ya sabemos que siempre la persona acusada va a ser inocente por efecto habrá que hacer acciones de reparación en el caso de que se haya menoscabado de alguna manera la reputación de la persona acusada bueno pues hasta aquí la presentación del código de buenas prácticas científicas y el índice de responsabilidad en la investigación universitaria tenéis ahí mis datos de contacto y si queréis pues abrimos ahora una ronda de preguntas para cualquier cosa que entiendo que la mayoría de las cosas ya las conocíais pero cualquier cosa que os haya sorprendido tengáis dudas o os gustaría estudiar en más profundidad pues pues aquí estamos para para responderos a las preguntas a ver Alberto no sé si hay más compañeros que quieren hablar yo voy aquí levantar la mano utilizando esta cosilla tan mola que hay aquí abajo sí sí Ana no te había visto perdona adelante no sé si alguien más había levantado la mano antes o procede pues no lo veo si alguien la ha levantado y no lo estamos viendo por favor que lo escriba en el chat y así le damos paso adelante Ana Belén bueno yo tenía un par de un par de solicitudes que haceros la verdad más bien una de ellas ya lo comentamos hace tiempo y sí que me gustaría pues que echar adelante porque algunas veces nosotros hacemos proyectos que no son de investigación sino que son otro tipo de proyectos ya sea con pues con tratos con alguna entidad o algún otro tipo de actividad que no es formalmente investigación y que también debemos solicitar la autorización de la oficina y en ese sentido pues sí que es verdad que hay algunos de los ítems que no es necesario una adaptación más a lo que a otro tipo de actividades porque si tenéis que ir aprobarlas pues tienen un poco algunos ítems que adaptarse porque muchas veces ni recoges información de nada ni hay muchos que no y realmente no eres capaz de a través del formulario de reflejar lo que la actividad real entonces eso sí que os tengo que pedir que bueno pues si todas las actividades porque si el objetivo es que todas las actividades y todos los proyectos sean un tipo u otro pues sean autorizados y estén registrados en la universidad pues eso adaptar un poco los protocolos los formularios ¿no? vale yo Ana Belén me parece fantástico lo que comentas lo que te agradecería es si has pensado reflexionado sobre preguntas concretas que no te hemos hecho sobre la actividad y nos las hicieses llegar podríamos valorarlas y ver cómo incluirlas ¿no? en esas otras actividades que no sean investigación al uso digamos vale 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 o sea que cuando tengas la ocasión pues nada ya me hago un listado y te lo paso sí por favor nos ayudaría mucho porque en algunas opciones es que ni tan siquiera o sea tienes que elegir algo pero en realidad no es o sea no 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 lo estás haciendo entonces es muy complicado y luego otra cosa sí que te quería pedir que cuando tenemos que solicitar la aprobación de un proyecto que es a través de un formulario la verdad es que los formularios están genial pero claro si no saben lo que te van a preguntar pues lo mismo avanzas dos páginas y no puedes avanzar más y lo que llevan lo tienes perdido entonces si pudiéramos tener disponible el formulario en un pdf de modo que nosotros sabemos qué material tenemos que preparar pues es algo automático o sea lo preparamos con antelación y después vamos completando el formulario en las diferentes páginas el problema de los formularios con páginas es que claro puedes completar una página y si no terminas de completar todo por la razón que sea que te falta información o cualquier cosa pues lo debiéramos perdido entonces si lo que queréis simplemente colgar y decir bueno tienes que completar aportar esta información y luego ya pues a través del formulario vamos copiando y pagando entonces eso facilitaría mucho porque la última vez que me ha tratado eso que no había leído el código de buenas prácticas entonces todo lo que había puesto previamente pues es el código sí a ver podemos podemos publicar el formulario al completo lo único que es como es un formulario autodesplegable tiene una barbaridad de secciones que quizá apabullen un poco al verlas porque según lo que elijamos pasaremos por muy pocas o por muchas entonces podemos dar una vuelta para ver si podemos definir un poco los procedimientos más frecuentes e intentar reducir el formulario a esas preguntas más frecuentes porque publicarlo entero no sé si os va a ayudar mucho pero lo pensamos también me parece una buena una buena sugerencia o menos los aspectos digamos generales es decir necesitas tener un resumen del proyecto o sea lo más importante es decir material que realmente tenemos que preparar entonces bueno pues tienes que leer el código de buenas prácticas tienes que poner un resumen del proyecto o sea las cuatro o cinco cosas que realmente tenemos que preparar y que si no la tenemos preparada después pues la verdad es que no lo podemos completar y se queda ahí o tener la posibilidad eso también no sé si es posible con los formularios tener la posibilidad de guardarlo de guardar el trabajo que hemos hecho hasta ese momento no nos da la posibilidad a ver hay una posibilidad con los formularios de Google que es la tecnología que usamos para esa primera esa primera interacción y es la posibilidad de que podáis modificar el formulario pero esa posibilidad no está activada porque cuando nosotros generamos una respuesta en base a esa información que nos proporcionáis si después la cambiáis el mare magnum que hacemos es siempre solicitamos que se haga una nueva cuando hay algún cambio me he equivocado pedimos que se vuelva a rellenar el formulario porque los cambios como podemos perderlos de vista porque hay muchas entradas nos complican nos complican el trabajo ese es un tema práctico entonces creo que es más fácil definir previamente o explicar cuáles son los aspectos comunes que os vamos a preguntar sí o sí y un pequeño resumen a lo mejor por cada rama digamos de lo que se va a pedir que el hecho de que podáis modificarlo en cualquier momento para nosotros es más complejo vale pues como no sé como vosotros si previamente o sea coleccionamos o agrupamos o vamos toda la información que necesitamos pues luego es todo mucho más va porque no nos quedamos a mitad vale un abrazo un abrazo Ana Raúl veo que tienes la mano levantada no te veo ahora en la cámara no sé si estás ahí sí sí estoy aquí pero no tengo la mano no tengo la mano levantada perdona no debería vamos pero estoy aquí os estoy siguiendo ah vale no sé si quieres comentar algo Raúl del tema de los objetivos de desarrollo sostenible no es que lo has explicado perfectamente yo creo que bueno hay compañeros que han venido también al de TCG y TFM la idea era un poco eso anticipar en esa línea pues dentro de la responsabilidad social de la universidad pues además hay muchas convocatorias de proyectos ahí Ana comentaba ahora además muchos contratos de transferencia que tiene una vinculación social o con el tejido social pero sí que es verdad que estamos encontrando muchas convocatorias de proyectos pues el tema del género lo están pidiendo tanto en la perspectiva del estudio como en la composición de los equipos y el tema de los ODS empezaba ya a aparecer en muchas convocatorias entonces ya Alberto me invitó a colaborar en este tema hace algo más de un año y bueno va cogiendo su forma y cualquier sugerencia que tengáis a través del vicerrectorado de Alberto bienvenido para intentar que es algo vivo que podamos ir construyendo entre todos poco más es que lo he explicado perfectamente hoy estoy de asistente te lo agradezco gracias Raúl bueno no sé si hay alguna consulta más nada si no tenéis ninguna consulta más simplemente bueno recordaros que hay otro seminario que está programado para el mes que viene sobre protección de datos personales que es un tema que bueno estamos continuamente poniéndonos al día porque hay muchas cosas hay que mejorar y muchos aspectos que generan confusión sobre todo el tema de porque los datos identificativos los que el nombre el DNI todo eso lo tenemos muy claro pero el tema de los identificables que por sí mismos no identifican a la persona pero en función del contexto sí generan mucha confusión ¿vale? y cómo recopilarlos cómo almacenarlos y demás o cuáles son los requisitos legales para utilizarlos adecuadamente todo esto bueno pues la delegada de producción de datos Esther Botella el mes que viene nos hará un webinar también de este estilo ¿vale? así que nada más daros las gracias por asistir y nos vemos en otra muchas gracias ¡Gracias!